Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo es el Señor, Dios del universo Santo, santo es el Señor, Dios del universo Lleno se sana el cielo y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana